¿Por qué una sola pantalla no es suficiente? Entre Jerez en las redes sociales. Entre Jerez en familia. Vámonos con la siguiente información. La Dirección General de Aduanas encontró una importante suma de dinero. Increíble, señores. Miren estas imágenes. Mudanzas. Y arribó a Puerto Jaina Oriental en nuestro país, República Dominicana. Increíble. En estos casos, obviamente se hace una acción simultánea de la mano del Ministerio Público para las investigaciones y apresamientos de estas personas para fines de llegar al fondo de todo esto. Y el dinero se reporta a la unidad de lavado de activos, se entrega al Estado en una cuenta especial que se tiene en el Banco de Reservas y que ya descarga a la Dirección General de Aduanas. Nosotros hacemos recuentos rápidamente ahora de cuatro hallazgos puntuales, entre los que han estado armas de alto calibre, municiones, drogas. Y de ahí que la Dirección General de Aduanas tenga que ser más cautelosa con este manejo de los envíos a través de las mudanceras. Cuánta creatividad. Estos son piezas mecánicas que se llaman cardán de vehículos en forma de tubo. Ustedes vieron cómo enrollaron, muy cuidaditos, entraron ese dinero para traerlo a República Dominicana. Y de acuerdo a la documentación que acompaña a la mercancía, los tanques fueron enviados por Francisco Vargas a Marcos Peña, residente en Santiago. El contenido fue manifestado como tanques con hierro, refiriendo a repuestos vehiculares varios, transportados en dos contenedores a cargo de la empresa Salcedo Cargo Express, con oficinas en Nueva York y Salcedo. Los desaprensivos utilizan con frecuencia esta facilidad de envíos, cuyo propósito es viabilizar ayudas de los dominicanos en Estados Unidos y sus familias en el país para volar el fisco e introducir ilícitos con armas, municiones, dinero y muchas veces producto del lavado. No queremos decir que Salcedo Cargo Express, Francisco Vargas y Marcos Peña, no queremos decir que sean los responsables, porque a veces lo toman en buena fe. Ni que estén involucrados tampoco. Hay preguntas que están en el aire, esa cantidad de dinero, de qué es. Sabemos que hay personas que utilizan este tipo de empresas, los famosos shipping, para violar y no pagar impuestos y que no sean, por ejemplo, cuestionados de dónde viene ese dinero. Vea, vale, yo le voy a decir una cosa. Dime. A veces es difícil, casi imposible, rastear de dónde viene este dinero. Y si se descubre de quién es, y usted sabe lo que pasa en República Dominicana cuando se trata de altos funcionarios del gobierno, pues más difícil se hace aún que se logre dar con los responsables. Es mucho dinero, Rosy. Mucho dinero, por eso te digo. Es difícil. Son dos monedas que metieron ahí. Sí, pero por ejemplo, si investigan quién es el dueño del dinero, tú sabes que hacen una serie de investigaciones y imagínate. Si Farruko está preso porque intentó llevar legalmente, entre comillas, un dinero hacia los Estados Unidos y está preso, ¿qué serán los responsables de esta cantidad de dinero que es mucho? Suponemos que el hombre de quien recibiría este envío también sale ahí. Pero, a quien, o sea, si a mí me mandan ese dinero dentro de estos tubos, ¿verdad que sí? Yo dije, no, yo pedí unos tubos, unos cardán para vehículos porque yo tengo unos repuestos y fue lo que yo pedí. Que llegar eso ahí, eso no es problema mío. ¿Tú entiendes? Complicado el tema, ¿eh? O sea, tú puedes mandarle una cámara a alguien a Estados Unidos, ¿verdad que sí? Tú mandaste una cámara y dentro que había, como los tacos aquella vez de Marte Heredia, que ella quiso decir que ella no sabía que en esos tacos había lo que se supone que... que no era de ella y nada de eso.